¡Qué súper estupendo día! ¡Vengan todos! ¡Vamos a empezar! ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¿Dónde está Scott? ¡En el taller! ¡Qué bien! ¡Hola, Scott! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Una bolsa para ti, Mario? Gracias. ¿Una para ti, Camille? Gracias, Scott. ¿Tú también necesitas una, Ángela? Está bien. ¡Oigan! Si vamos a recoger la basura, ¡hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Una carrera! Tenemos que hacerlo. ¡Anímate! Será divertida. Barney, ¿quieres empezar la carrera? ¡Con mucho gusto! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! En círculos el simio corrió detrás de un conejito. Y cuando casi lo alcanzó, pop, saltó el conejito. El simio de nuevo corrió buscando al conejito. Y cuando al fin lo encontró, pop, saltó el conejito. Una escalera quiere el pintor, también un pincelito. El violinista quiere un violín, pop, saltó el conejito. Despídeme, pues ya me voy, me iré volando en un avión. Dame un beso y dime adiós, pop, saltó el conejito. ¡Pop! 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 ¡Oh! ¡Pop saltó el conejito! ¡Hola, amiguitos! Parece que se están divirtiendo mucho corriendo por todo el parque. ¿A qué están jugando, eh? Había un poco de basura y decidimos recogerla. Luego decidimos hacer una carrera. Veamos quién recogió más. ¡Sí, vamos a ver! ¡Panente, Scott! ¡Vamos a ver! ¡Recogiste mucho, Scott! ¡Cuánta basura! ¡Fíjense en esto! ¡Está bien! ¡Tú encontraste más! ¡Bien hecho, Mario! ¡Recogiste mucha! ¡Vaya! ¡Tú recogiste más hasta ahora! ¡Bien hecho, Ángela! Creo que es tu turno, Cammy. Creo que no encontré mucha. ¡Está bien! ¡Yo sé que te esforzaste! ¡Eso es lo importante! ¿Y qué quieren hacer ahora? ¿Hacemos otra carrera? ¿Jugamos soccer? ¿O...? ¡Seguimos limpiando el parque! ¡Sí que te gusta estar ocupado! ¡Esto me recuerda cuando he observado a las hormigas! ¡Siempre moviéndose y siempre trabajando! ¿Te recuerdo a una hormiga? ¿Con esas antenas de juguete? ¡Claro que sí! ¿Me veo como hormiga? ¿Y yo? ¿Ya parezco hormiga? Bueno, claro que sí. Ustedes se ven como toda una fila de hormigas. Las hormiguitas van marchando de una en una. Las hormiguitas van marchando de dos en dos. Y van marchando de tres en tres. La más pequeña se fue al revés. Y por eso se perdió, se extravió, de la fila se salió. ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormiguitas van marchando de cuatro en cuatro. Las hormiguitas van marchando de cinco en cinco. De seis marchaba la más pequeña. ¡Y las ramitas del árbol recogió! ¡Jugú! Y por eso se perdió, se extravió, ¡De la fila se salió! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormiguitas van marchando de siete en siete. Las hormiguitas van marchando de ocho en ocho. Marchaban de nueve, la más pequeña. De pronto volcó y miró el reloj. Y después las alcanzó. Regresó a la fila. ¡Se metió! ¡Bum, bum, 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 bum! Ellas iban marchando de diez en diez. La más pequeña exclamó. ¡Ya me cansé! ¡A descansar, Cami! Y con ellas regresó a su casa y con todas se me dio. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ya no se ven como hormigas! Pero aún me siento como hormiga. La más pequeña al final de la fila. ¿Qué te sucede, Cami? Yo siempre estoy al final de la fila. Solo porque soy pequeña. ¡Oh, pero tú creces cada día! No siempre serás la última en la fila. Lo sé, pero este día creo que prefiero estar sola. Cami se siente triste. ¿No es así? Sí, así se siente. Y creo que deberíamos hacer algo para animarla. ¿Y qué podemos hacer? No tengo la menor idea. Bueno, las ideas salen de aquí. Pero a veces ayuda mucho tener un lugar especial para sentarse y pensar. ¡La banca de las ideas! ¡Vamos! Está bien. Me gusta estar pensando y cosas inventar. Y si nada se me ocurre, entonces pienso un poco más. Me siento a imaginar lo que puede pasar. Y una nueva idea comienza a brotar. Cuando se trata de encontrar una solución, encontraré la forma. Me dará gran diversión. Si me siento a imaginar, sucederá. Una nueva idea a mi mente llegará. Una nueva idea a mi mente llegará. ¡Ya tengo una idea! ¡Oh, eso es genial! ¡Ven! ¡Vamos con Mario y Ángela! ¡Oh, está bien! A mí me parece muy buena idea. ¡Hola, Cami! ¡Hola, Cami! Hola, ¿qué hacen? Oh, Cami. Sé que te sientes triste por eso de ser la última en la fila. Pero, ¿sabes qué? El cabús siempre es el último también. Y es el vagón más importante del tren. ¿En serio? Claro que sí. Porque en el cabús es donde el conductor del tren dirige todo. Es trabajo del conductor cuidar de todo el tren. Y dice a todos lo que hay que hacer. Y eso es muy importante. Y yo pensé que sería muy divertido que fueras el conductor por este día. ¿Conductor? ¿De verdad? ¡Seguro! Aquí está tu chaleco de conductor. ¡Oh, me gusta! ¡Mira eso! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Y tu gorro de conductor. ¡Oh, y te queda muy bien también! ¡Ah! Y aquí está un reloj igual al que los conductores usan desde hace mucho tiempo. Puedes abrirlo si quieres. ¡Vaya! ¡Hace tic-tac! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Y qué es lo que hace un conductor? ¡Muchas cosas! Él cuenta los vagones del tren de la máquina al cabús. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Perfecto! Y luego, cuando es hora de partir, mira su reloj y dice... ¡Todos a bordo! ¡Así, todos a bordo! ¡Exactamente! ¡Muy bien hecho, Cami! ¡Miren ese tren de juguete! ¡Sí! Es como un tren de verdad que tiene que correr sobre los rieles. ¡Veis! ¡Qué bonito! Algunos trenes transportan personas en vagones de pasajeros como estos. ¿Ven las ventanas? Y transportan toda clase de cosas en vagones contenedores. ¡Se ven como cajas con ruedas! Chucu, 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 uu, uu! Chucu, 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 uu, uu! Sobre los rieles contento va sonando alegre. Clic, 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 al clic, 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 y al chucu, chucu. Se suma el siluato que hace así. ¡Uu, uu! Chucu, chucu. ¡Uu, uu! Llegarás con prontitud. Chucu, chucu. ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Y el cabús siempre al final! ¡El tren de juguete va por el puente! Y ahora está saliendo del túnel. ¡Qué bien! Ahora entra otro túnel. ¡Adiós! Y miren. Ahí va el muy importante cabús. Y siempre es el último en la fila. Chucu, 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 uu, uu! Chucu, 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 uu, uu, uu! El maquinista conduce el tren cuidando que todos lleguen bien. El conductor coordina todo y antes de partir grita a todos a bordo. Chucu, chucu. ¡Uu, uu! Llegarás con prontitud. Chucu, chucu. ¡Clic, clic, 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 clic! Y el cabús siempre al final. ¡Uu, uu, uu! Chucu, 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 uu, uu! Chucu, 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 uu, uu! El tren en los cieles corriendo va. La máquina al frente y el cabús al final. Y cuando veas el tren pasar. Recuerda siempre saludar. ¡Chucu-chuc! ¡Chucu-chuc! ¡Uh! 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 ¡Llegarás con prontitud! ¡Uh! ¡Chucu-chuc! ¡Chucu-chuc! ¡Triquity-clap! 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 ¡Y el cabús siempre al final! ¡Qué divertida, Manny! ¡Eso fue muy divertido! ¿Saben? Nuestro cabús no siempre estuvo en este parque. Algún día fue parte de un verdadero tren. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Y si lo intentan, pueden imaginar cómo se veía! Al final de un enorme y largo tren, el conductor decía, ¡todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Están mejorando en eso! ¡Así es! Y al frente en la máquina, el maquinista toca el silbato. Luego arranca el tren, corriendo en los rieles, viendo pasar ciudades y árboles y hermosos lagos azules y enormes montañas. Y después de trabajar duro, por muchos años, este cabús terminó en nuestro parque para deleite de todos. ¡Y me alegra que sea aquí! ¡A mí también! Cami, ya que eres conductora por este día, ¿qué quieres que hagamos ahora? Deberíamos limpiar ese viejo cabús hasta que quede como nuevo. ¿Les parece? ¡Es una idea súper estupenda! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Puedo escuchar el silbato cuando me voy a levantar! ¡Puedo escuchar el silbato que empieza a sonar! Es divertido trabajar en un tren y es muy divertido imaginar. ¿Puedes imaginar que eres un trenecito? ¿Puedes imaginar que eres un trenecito? ¿Puedo escuchar el silbato cuando me voy a levantar? ¿Puedo escuchar el silbato? Empieza a sonar. ¡Oh, sí! Es momento de descansar. Es bueno descansar después de trabajar duro. Y, ¿te le estás pasando bien siendo conductora, Cami? ¡Claro que sí! ¡Oh, me alegra! Barney, ¿qué es esto que tiene aquí el conductor? Es una linterna de ferrocarrilero. Exactamente igual a esta. Blanco, verde y rojo. ¡Qué bonita y blanda! Y en la noche el conductor usa estos colores para decirle al maquinista diferentes cosas. Pero durante el día, el conductor usa banderas de colores muy parecidas a estas. La bandera roja significa detenga el tren. La blanca significa en marcha. Y la bandera verde significa vamos despacio. Sí. A mí me parece muy grande. ¡Bandera roja! ¡Alto! Muy bien, niños. ¡Bandera blanca! ¡Avancen! ¡Bandera roja! ¡Muy bien! ¡Bandera blanca! ¡Avancen! ¡Bandera verde! ¡Vayan despacio! ¡Muy bien! ¡Bandera blanca! ¡Corran! ¡Eso fue excelente! ¡Son buenos jugando este juego! Este juego sí que es divertido. Apuesto a que las banderas pueden ser más divertidas. ¡Sí! ¿Por qué no hacemos unas nosotros? ¡Sí! ¡Podemos hacerlas de diferentes colores! ¡Creo que es una gran idea! ¡Vamos! Voy a dejar estas aquí. Esto va a ser muy divertido. Primero tomamos papel de china y escogemos un color para nuestra bandera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡Esto es mío! ¡Sí! Luego cortamos un cuadrado o un triángulo. ¡Eso está bien, Mario! ¡Gracias! ¡Ven a ser a cuadrada! ¡Que un adulto los acompañe cuando use las tijeras! Voy a doblarla así. Después lo pegamos con cinta adhesiva o pegamento a los palos. ¡Cinta adhesiva! ¡La mía ya quedó terminada! ¡Ya terminamos! ¡Muy trabajo, Scott! ¡Qué bien quedó, ¿no? ¡Oh, muy bien, diría yo! ¡Yo hice una para ti! ¡Oh, morada! ¡Gracias! ¿Qué piensas, Barney? Bueno, pienso que con tantas banderas tan bonitas deberíamos hacer un desfile. ¡Qué idea tan divertida! Toma la bandera roja, la debes levantar. ¡Oh, qué bien! Si tienes la bandera azul, la tienes que girar. ¡Muy bien, ahora tomas! Agiten las banderas, qué color hay que mostrar. Tan alto como puedan, las deben levantar. Sus lindos colores, refugiendo están. Todo el mundo las debe mirar. ¡Qué bonitas banderas! Si tienes la bandera verde, muévela sin cesar. ¡Sí, muévela! Si tienes la amarilla, entonces la tienes que girar. ¡Sí, giren, giren! Agiten las banderas, el color hay que mostrar. Tan alto como puedan, las deben levantar. Sus lindos colores, refugiendo están. Todo el mundo las debe mirar. ¡Ay, miren qué lindas banderas! Agiten las banderas, el color hay que mostrar. Tan alto como puedan, las deben levantar. Sus lindos colores, refugiendo están. Todo el mundo las debe mirar. ¡Sí, sí! Todo el mundo las debe mirar. ¡Ay, qué lindas banderas! Agitenlas todos. ¿Saben? Si levantamos las banderas tan alto como podamos, deberíamos estar arriba. ¡Ya llegué a las banderas! Pero cuidado al subir las escaleras. Son muchos escalones. ¿Saben? En un cabús, la parte alta se llama cúpula. ¿Cúpula? Así es, Cami. Y cuando el conductor se siente en la cúpula, alcanza a ver por esas ventanas todo el tren. Y desde aquí, puedo ver todo el parque. A ver si puede vernos. ¡Vengan! ¡Qué emoción! Ángela, ¿puedes verme? Acá estoy. Alcanzo a verlos perfectamente. Y también puedo ver la suciedad. Necesitan limpiarse estas ventanas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el conductor? Creo que hay que limpiar esas ventanas justamente ahora. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Necesito esa botella. ¿Cuál botella? La que tienes en la mano. Está bien. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Cuando hago algo que es muy gracioso, tú te ríes de mí. Y yo no puedo parar de reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Hi, hi, hi! Hacer locuras me hace sonreír. Y yo, ¡grabel, wiggi, dragón! ¡Ho, ho, ho! Una gran sonrisa es lo mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un lugar que me hace carcajear. No te diré en dónde está. Tú lo tienes que adivinar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hacer locuras me hace sonreír. ¡Giggle, gagal, wiggi, gagal, ho, 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 ho! Cuando estás contento. Estás contento. Si estás divertido. ¡Divertido! Una gran sonrisa. Una gran sonrisa es lo mejor. No sé si estoy más cansado por jugar o por reírme. Pero ese trabajo valió la pena. Solo miren ese bonito y limpio cabús. ¡Wow! Y si lo piensas, todo fue tu idea como conductor, Cami. Pero no lo habría hecho sin ustedes, amigos. ¡Oh, eso es cierto! Fue necesario que trabajaran juntos para hacer todo el trabajo. Igual que los vagones del tren tienen que estar unidos para hacer un tren. Cada uno es diferente y cada uno es especial. Desde el primero de la fila hasta el último. En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial. No hay nadie que pueda hacer lo que haces tú. Eres único en verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. Así es, todos somos especiales. En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial. El mundo es bello porque estás aquí y te amamos de verdad. Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. ¡Sí! Somos especiales, todos, de alguna manera. Cada quien con su forma de ser. ¿Todos? Cada quien con su forma de ser. De acuerdo a mi reloj de conductor, es momento de decir gracias por todo. Por nada, Kami. Fue un placer. Estaba triste por ser la última en la fila, pero ahora me siento feliz. Ahora que vi lo divertido que puede ser, quiero ser la última mañana. Sí, yo también quiero serlo. Y yo también. Bueno, probablemente todos pueden serlo. Sí, está de acuerdo la conductora Kami. Por mí no hay problema. Gracias por hacer este día tan bonito, Barney. Oh, no fue nada, Kami. Fue un día divertido para todos nosotros. Y todos los días pueden ser divertidos si los pasas con la gente que quieres. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Oigan, amigos, no olviden que nos está esperando mi mamá en mi casa con helado. Bueno, esos sí tienen tiempo. Yo tengo tiempo. Y para el helado no será la última en la fila. Gracias por todo, Barney. Hasta luego. Adiós, Barney. Hasta luego. Adiós, Barney. Adiós. ¿Pip, pip, Barney? Hola, Dick. Hola, amigas. ¿Cómo han estado? Adivinen qué encontrarán mi buzón hoy. Una invitación a un día de campo. Igual que nuestras invitaciones. Sí. ¿Las suyas dicen quién las invita? No. Ven a un día de campo en el parque hoy. Por favor, trae tu tesoro familiar. No dice quién la envía. Me gustaría saber quién lo hizo. Y debemos traer nuestro tesoro familiar. Yo traje este camión. ¿Por qué es un tesoro familiar? Porque era de mi abuelo cuando era un niño como yo. Eso es genial. Ahora conduce uno de verdad. Es parecido a este, aunque es más grande. Las ruedas de los autobuses van, girando van, girando van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish. Por toda la ciudad Las cornetas van haciendo pip, pip, pip Pip, 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 pip Las cornetas van haciendo pip, pip, pip Por toda la ciudad ¡Pipi, Barney! ¡Oh, Barney! ¡Hola, amigos! Esto parece divertido ¿Los acompaño? ¡Sí! ¡Muy bien! Las ruedas de los autobuses van Girando van, girando van Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad ¡Qué divertida canción! ¡Y qué bonito camión tienes, Nick! Gracias, Barney Hay un día de campo hoy, Barney ¿Tú vendrás? ¡Claro que sí! También nosotros, pero no sabemos quién nos envió las invitaciones Me pregunto quién pudo ser Pues no importa quién haya sido, me da gusto Adoro los días de campo ¡Yo también! Los días de campo son muy divertidos Sentarse al aire libre en un día de verano Comer toda clase de cosas deliciosas Pero lo mejor de todo es pasar un momento especial con tus seres queridos Mi familia y yo jugamos a nuestros días de campo ¿En serio? ¿Qué clase de juegos, Diana? Pues, mis hermanos y yo jugamos a los encantados Mi papá y yo jugamos a la pelota Ya a mi abuela le gusta jugar con herraduras Es muy divertido jugar juegos con la familia Y también es divertido jugar a la familia Muy divertido ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está este día? Muy bien, muchas gracias Esto es sensacional ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo está este día? Muy bien, muchas gracias A jugar A jugar A jugar ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, muchas gracias A jugar A jugar ¡Me encanta jugar! ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias A jugar A jugar A jugar ¡Claro que sí! ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? Aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Qué linda canción! Esto será muy divertido Me imagino que jugaremos muchas cosas en el día de campo ¡Oigan, ya quiero que empiece! ¡También yo! Todos compartirán sus tesoros familiares ¿Qué tesoro familiar trajiste tú, Whitney? Yo traje esta pulsera ¡Vaya, qué bonita! ¡Qué lindo, Whitney! ¿Dónde la conseguiste? Mi abuelita me la obsequió ¡Qué maravilloso tesoro familiar! Gracias Ella la usaba cuando iba a bailar Es tan especial que me la pongo pocas veces Pero cuando lo hago, siempre pienso en mi abuelita ¡Oh! Es muy bonito, Whitney ¿Y tú qué trajiste, Diana? Les mostraré Muy bien ¡Oh, miren eso! ¡Hosos de peluche! Así que dieron un paseo en tu mochila Son tres ositos Uno, dos, tres Este es mío Y los otros dos ositos son de mis dos hermanos A veces mi hermana le tiene miedo a la oscuridad Y su osito de peluche la hace sentir segura ¡Los ositos son buenos para eso! ¡Oigan! Parece una familia de ositos de peluche También deberían ir a un día de campo los ositos ¡Uno de osos de peluche! Si vas al bosque el día de hoy una gran sorpresa hallarás Si vas al bosque el día de hoy lo que veas ahí no creerás Ositos de peluche hallarás De todas partes hoy llegarán Ya que hoy es el día que hace su día de campo ¡Les va a encantar! Los ositos que hoy vendrán sí que se divertirán Con juegos maravillosos y delicias que saborear En la maleza se ocultarán Y entre los árboles correrán Así es la forma en que hace su día de campo Todos se divertirán Hoy los ositos de peluche tendrán un día especial ¡Claro! Una gran celebración Puedes mirarlo sin preocupación ¡Claro que sí! ¡Reirán y jugarán! ¡Jugarán! Todo este día los ositos disfrutarán ¡Por supuesto! Y a las seis directo a la cama sus papis los llevarán ¡Pues ellos deben descansar! Si vas al bosque el día de hoy te deben acompañar Sería mejor que en tu casa te quedaras a descansar Ositos de peluche hallarás De todas partes hoy llegarán Ya que hoy es el día que hace su día de campo Oigan, Mario me dijo que iba a venir hoy ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto Bueno, tal vez esté en el cabús Vamos a averiguarlo ¡Sí, Mario! Eso es, vamos todos ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Barney! ¡Hola, amigos! A que no adivinan qué recibí por correo A que sí adivinamos Porque también recibimos invitación ¡Genial! Oye, Giana, ¿y esos osos de peluche? Son mi tesoro familiar Y este es el mío Era de mi abuelo Y mi abuelita me dio esta pulsera ¡Son geniales! ¿Qué tesoro familiar trajiste tú, Mario? Traje este libro Mi hermano lo lee todo el tiempo Y es uno de sus libros favoritos Él me lo obsequió Y por eso es mi tesoro familiar ¿Y de qué se trata? Se llama La Isla del Tesoro ¡Oh! ¡Qué nombre tan perfecto Para un tesoro familiar! Es una historia sensacional Sobre barcos Piratas ¡Aventuras! ¡Y hasta tiene dibujos! ¡Ya veo! Mira los dibujos Mira las palabras Me encanta leer Muchas cosas nuevas Que aprender Me encanta leer Libros de aventuras Me encanta leer Y así me divierto yo Encuentro mucha información Y así aprendo yo Mira los dibujos Mira las palabras Me encanta leer Muchas cosas nuevas Que aprender Me encanta leer En los caminos Hay señales Que nos dicen ¿Qué debemos hacer? En las cajas de cereales Hay muchos juegos ¡Ey! ¡Me encanta leer! Me encanta leer Me encanta leer ¿A ustedes también? Mira los dibujos Mira las palabras Me encanta leer Muchas cosas nuevas Muchas cosas nuevas Que aprender Me encanta leer 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Me encanta leer! ¡A todos nos gusta! ¡Qué bonito! ¡Este libro es genial! Leer es muy importante Y también muy divertido Me encanta ver los dibujos A mí también me gustan ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos algunos dibujos? ¡Sí! ¡Es una gran idea! Necesitamos papel Y también crayones ¡Sí! ¿Y qué van a dibujar? Hay que dibujar a nuestras familias Yo voy a dibujar a mi familia En un día de campo ¡Eso será muy divertido! Me encantará ver a sus familias ¿Ese es tu papá? ¡Sí! ¡Ah! ¡Y ese es tu perro! ¡Sí! ¡Baxter! Así Esto fue una gran idea ¡Ese árbol está enorme! Es que harán el día de campo Bajo este árbol ¡Con razón! Whitney ¡Qué dibujo tan bonito! ¡Uy! ¡Está sensacional! ¡Gracias! También el tuyo Cuéntame ¿Qué dibujaste, Mario? Ellos son mi mamá Mi papá Mi hermano mayor Y yo ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué familia tan bonita! ¿Y qué tal tú, Whitney? Mi familia son Mi madre Mi padre Mi abuelita Mi abuelito Y yo ¡Oh! ¡Parecen muy felices! Diana ¿Qué dibujaste tú? Bueno Yo dibujo a mi papá A mi mamá A mi hermanita A mi hermanito Y a mí ¡Ay! ¡Mira! También dibujaste A tus ositos de peluche Enséñame tu dibujo, Nick Mi familia solo son Mi papá Y mi perro Baxter ¿Sí? ¿Cómo puede un perro Ser de tu familia? Bueno Una mascota Puede ser parte De tu familia Ellos viven contigo Y te quieren igual Que el resto De tu familia Pues Baxter Definitivamente Es parte De nuestra familia ¿Estás seguro De que es toda Tu familia, Nick? ¿A qué te refieres, Vasni? Bueno ¿No tienes tíos O tías? ¡Sí! ¡Tengo tíos! Mi tía Doris Mi tío Donald Mi tía Calvin Mi tía Ben Mi abuela Y mi tía Millie ¡Vaya! ¿Cuántos? ¿Te faltó alguien? ¡Mis primos! Mike, Connie, Tim, Love, Brandon Y mi primo Joe No sabía que era tan enorme Mi familia ¿Y no olvidaste a alguien más? ¿Lo hice? ¡Ah, sí a mí! Bueno, eso es lo que yo llamo Una gran familia Sí, a mí Podría conmigo Mi mami tiene una mamá Pero yo le digo abuela ¿Me lleva a visitarla? Tan seguido como pueda Hola, abuela Hola, Nick ¡Qué bien! Mi tía es hermana de mamá Y ella me trata bien Hoy te ves muy bien, Nick Ella es de mi familia Y la quiero yo también Mi familia Me hace muy feliz Me da gusto entender Lo importante que es Muchos dicen que mi primo Se parece mucho a mí Él tiene mi misma edad Y me hace sonreír ¡Juguemos, primo! Su papi es mi tío Y es simpático en verdad ¡Ja, ja, 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 ja! El tener una familia ¡Es sensacional! ¡Claro que sí! Mi familia Me hace muy feliz Me da gusto entender Lo importante que es ¡Qué divertido! Tengo primos cerca de aquí Y otros lejos están Si pudiera diariamente Los iría a visitar ¡Así es! Cuando nos reunimos Me divierto de verdad El tener una familia Es algo especial Mi familia Me hace muy feliz Me da gusto entender Lo importante que es ¡Estupendo, amigos! Aunque sus tías Tíos, primos y abuelos No siempre vivan con ustedes Siguen siendo parte de su familia Es cierto, Barney Barney, ¿crees que ya es momento Para el día de campo? Pues, no lo sé Vamos afuera a ver si ya llegó alguien ¡Sí! ¡Suprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos a ver! Nadie ha llegado Estaba segura que el día de campo Ya había empezado Sé que nos divertiremos mucho En el día de campo Pero mientras tanto Creo que tendremos que esperar Un poco más ¡Ay! Esperar es tan difícil A mí no me gusta tener que esperar Estoy parada aquí Pero quisiera estar allá No es divertido tener que esperar Le encantaría cambiar lo que sucederá ¡Claro que sí! Ya quiero tener la diversión Ya quiero tener la diversión Como ir a la playa y jugar al sol Me encanta saltar y salpicar Me encantaría saber lo que sucederá Sería genial Los colores del otoño ¡No puede esperar! Sobre las hojas saltar o fútbol jugar Ya quiero que llegue el frío invierno Y desde la montaña Y desde la montaña deslizarme en trineo A mí no me gusta tener que esperar Estoy parado aquí Pero quisiera estar allá No es divertido tener que esperar Me encantaría cambiar lo que sucederá No es divertido tener que esperar Me encantaría cambiar lo que sucederá ¡Me encantaría cambiar lo que sucederá! ¡Qué divertido! Creo que este día de campo jamás va a comenzar ¿No? Yo creo que sí Y muy pronto ¿En serio? ¿Cómo lo sabes, Barney? Lo que pasa es que yo sé Quién envió las invitaciones ¡Barbita, Barney, 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 Barney! ¡Yo! ¿Entonces cuándo comenzará todo? Bueno, ¿qué les parece justo ahora? ¡Yo ya llegué a ver con el baile de los órganos! Pero ustedes no son los únicos a los que invité ¿En serio? ¿A quién más invitaste, Barney? También invité a sus familias ¡Sí! Un día de campo vamos a hacer Un día de campo vamos a hacer Un día de campo vamos a hacer Y nos divertiremos ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Me encantan los días de campo! ¡Sí, así es! Una canasta llena de comida Una canasta llena de comida Una canasta llena de comida Y nos divertiremos ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Hola! ¡Hola mamá! ¡Hola papá! ¿Por acá? Pasos y platos debemos poner Pasos y platos debemos poner Pasos y platos debemos poner Y nos divertiremos ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Hola! Helado, limonada y galletas también Helado, limonada y galletas también Helado, limonada y galletas también ¡Y nos divertiremos! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Esto será muy divertido! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Y aquí va otra! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¿Lo ha visitado? ¡Mmm! ¡Hom! ¡Hom! ¿Y diganme, ¿están pasándola bien? ¡Claro que sí! ¡Esta fue una gran sorpresa! ¡Gracias, Barney! ¡Sí! ¡Gracias por invitarnos! ¡Y a nuestras familias! ¡Fue un placer, niños! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Me dio tanto gusto verlos al lado de todas sus familias! ¡Todas sus familias son únicas! ¿Y tan diferentes? ¡Eso es lo maravilloso de las familias! ¡No importa de qué tamaño sean! ¡Las familias están hechas de personas que se quieren mucho! ¡Sí, Barney! ¡Mi familia es muy especial para mí! ¡Eso se nota! Mi hermanita es algo especial Me abraza si ve que me encuentro mal Con mi hermano me encanta jugar Yo y mi familia Yo y mi familia Yo siempre acompaño a mi papá Con él me encanta platicar Y llevamos a Baxter a pasear Yo y mi familia Yo y mi familia Con mis amigos me encanta estar Y a mis maestros me fascina escuchar Pero hay gente a la que quiero en forma especial Soy yo y mi familia Yo y mi familia Mis abuelitos cuidan que yo esté bien Y siempre me aconsejan también Toma muchas fotos que yo puedo ver Yo y mi familia Yo y mi familia Mi familia creció mucho, lo sé Tíos, tías y primos también Ponlos juntos y ¿qué puedes ver? Yo y mi familia Yo y mi familia Con mis amigos me encanta estar Y a mis maestros me fascina escuchar Pero hay gente a la que quiero en forma especial Soy yo y mi familia Yo y mi familia Somos una gran familia ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Barney, tengo una duda Si este es un día de campo familiar ¿Por qué no vino tu familia a acompañarte? ¡Es cierto! Bueno, mi familia sí vino hoy ¿Ah, sí? ¿Y en dónde están? Pues, cada uno de ustedes es parte de mi familia Y a todos los quiero mucho Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Y me divertí mucho con ustedes el día de hoy Te quiero yo y tú a mí Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti ¡Los quiero mucho! Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Así es Eres grande organizando días de campo, Balvin Yo la pasé genial También yo Este día de campo fue fantástico Hasta tuvimos que esperar para la diversión ¡Qué bueno que lo disfrutaron! Yo me la pasé muy bien con ustedes Oigan, ¿jugamos otra vez a la pelota? Sí, me la pasé muy bien con ustedes ¡Vamos a buscar, Ayala! ¡Papame con tu beso te sigh! ¡Yㄟ! ¡No te quiero mollaran lo que hablan yo! ¿Te gustó el paseo, Barney? Ya sé. Puedes quedarte aquí en la tabla. ¡Listo! ¡Hola, Beth! ¡Hola, Jenna! ¿Qué tal, Scott? ¡Guau! ¡Vean cuántas cosas tan divertidas! El señor Boy se sorprenderá cuando vea cuántos juguetes trajimos. Y ya hay dónde ponerlos. Sí, y parece que muchas personas trajeron juguetes para donar. Creo que es bueno compartirlos con niños que no tienen. Yo también. Este era mi favorito. Es bueno que hayas donado tu sombrero favorito. Veo algo que combina con ese sombrero. Oigan, yo tenía un caballito así. ¡Y vean esto! Tal vez podamos jugar con nuestros juguetes antes de que se los lleven. ¡Buena idea! Sí, imaginemos que estamos en el oeste. Seré el comisario de este pueblo. ¡Y nosotras las vaqueras! Sí, compañera. Quisiera un hogar donde el bufalo está Y el antílope suele pastar Donde no hay desaliento, tristeza o temor Y las nubes no cubren al sol Quisiera mirar al venado correr y pastar Y jamás escuchar de tristeza o maldad Y un gran cielo estrellado admirar Quisiera un hogar que el antílope suele pastar Donde no hay desaliento, tristeza o temor Donde no hay desaliento, tristeza o temor Y las nubes no cubren al sol Quisiera mirar al venado correr y pastar Y jamás escuchar de tristeza o maldad Y un gran cielo estrellado admirar Y un gran cielo estrellado admirar Vaya, me veo más extravagante que un vaquero en un baile de granero ¿Eso qué significa, Barney? Bueno, es el lenguaje de los vaqueros que significa que me gusta mi atuendo Gracias ¿De dónde salieron estos juguetes del oeste? Los trajimos para la donación de los juguetes Reúne juguetes para dárselos a los niños que no tienen Es muy amable de su parte donar sus juguetes en esa forma Creo que debemos guardarlos Disculpa, compañero ¿Puedes ayudarme con el sombrero? Eso es Y la placa Gracias, Scott No, nada ¿Con qué más podemos jugar? ¡Mira! ¿Qué te parece esto? Es solo un juguete Necesitamos uno, dos, tres, cuatro, para nosotros cuatro Está bien Es la clase de juguete que podemos compartir Tomando nuestro turno ¡Sí! ¡Vamos! Le turnaré Le turnaré Si quiero jugar Si quiero jugar E incluiré E incluiré A los demás A los demás Cuando se trate de jugar voy a incluir a los demás Pues es mejor De más diversión Eso es divertido Pero intentamos corriendo Muy bien Para jugar Para jugar Me voy a turnar Me voy a turnar La regla es La regla es Y se respetará Y se respetará Cuando se trate de jugar voy a incluir a los demás Pues es mejor De más diversión Bien hecho Creo que entendieron Correcto Mi turno Lo siento Ve No importa Miren Miren lo que encontré Hola ¿Cómo estás? Hola 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 Amiguitos Creo que tiraste tu pelota Hola 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 Oye ¿Dónde conseguiste eso? Lo encontré No creo que sea tuyo Hermanita Pero yo lo encontré ¿Ya preguntaste si le pertenece a alguien? No No olvidé No es de nadie ¿Verdad? Bueno En realidad Es mío Pero hoy voy a regalarlo ¿Regalarlo? Claro El señor Boyd está reuniendo juguetes de todos ¿Por qué? Bueno Algunos niños y niñas no tienen juguetes propios Baby Bob Y les daremos algunos de los que tenemos Oh Sí Eso es algo muy bueno amigos Sí Todos necesitan juguetes Eso es cierto Diana Vengan a ver cuántos hay ¡Sí! ¡Vengan! ¡Ay! Miren cuántos juguetes ¡Geniales! Bueno Yo quiero este Y este Oh Espera Baby Bob Estos juguetes son para niños que no tienen ¡Ay! Hubiera traído alguno Oye ¿Qué me dices de tu pelota hermanita? ¡Ay! Mi pelota no Yo juego con ella todo el tiempo Puedo ver por qué no quieres regalarla Solo piensen en todas las cosas divertidas que pueden hacer con la pelota Puedes lanzarlas Atraparlas Pasarlas Batearlas O que el perro te las traiga Las pelotas son El mejor juguete que el hombre inventó Puedes golpearlas Rodarlas Patearlas Patearlas Botarlas También cabalgarlas Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó Hay muchas clases de pelotas Con cuales gusta jugar más Las hay grandes Y pequeñas Duras Suaves Con ellas todos juegan Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó Puedes lanzarlas Atraparlas Pasarlas Batearlas O que el perro te las traiga Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó Las pelotas son Las pelotas El mejor juguete que el hombre inventó El mejor juguete que el hombre inventó Las pelotas Oigan, veamos si puedo meterla desde aquí Muy bien Adelante Adelante ¡Oh, buen tiro! ¡Mi turno! ¡Lanza a la vez! ¡Oh, la venía con tu peno, buen tiro! ¡Oh, buen tiro! ¡Oh, buen tiro! ¡Pudiste hacerlo, Diana! Ahora inténtalo tú, Barney Veo el cesto Migo el viento Calculo la distancia con unos pasos Me inclino a un lado No tanto Me volteo y agito la cola ¡Y aquí va! ¡Eso es un tiro! ¡Wow! Sí, bueno, chicos Sí, bueno, chicos Déjenme mostrarles mi movimiento de baloncesto mundialmente famoso ¡Está bien! ¡B.J.! ¡B.J. lleva el balón hasta el centro! ¡B.J. se mueve a la izquierda ¡Luego a la izquierda! ¡Luego a la derecha! ¡Hace un gran giro! ¡Y... ¡Ya está! ¡Sí, Miguel! ¡Eso es otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, B.J.! Bueno, ahora quiero intentarlo yo ¡Muy bien! ¡B.J. se mueve por acá ¡Y se mueve por allá! ¡Luego hace un círculo! ¡Y bota, 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 bota la pelota! ¡Y sigue rebotando, rebotando, rebotando! ¡Hace un círculo! ¡Y después! ¡Oh! ¡Ay, ay, yo, yo! ¡Oh! ¡Ay, un momento! ¡Yo no quiero regalar mi pelota! ¡Oh! ¡Pero la otra cosa que podrías regalar es tu cobijita amarillita, hermanita! ¡Ay, no! ¡Yo nunca podré regalar mi cobijita amarillita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¿A dónde va? ¡Ay, no, señor! ¡Ay, yo estuve muy cerca! ¡Ay, adoro mi cobijita! Mi cobijita es muy amarillita Me gusta más que un plato con gelatina Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¿La que parece que era una bebita? Mi cobijita amarillita es muy especial Me gusta acariciarla y me encanta saludar Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¡Claro que sí! Como suave malvavisco es mi cobijita Más lo que más me gusta es que es muy amarillita Muy suavecita es su cobijita Su cobijita le fascina de noche y de día Mi cobijita me fascina de noche y de día ¿Qué hace? ¡Espera Baby Bob! ¡Todo está bien! ¡Vaya! ¡Vuelve hermanita! ¡Vuelve! Está bien Baby Bob No tienes que regalar tu cobijita ¡Ay! Gracias Bernie Nunca podría regalar mi cobijita o mi pelotita Yana ¿También vas a regalar tu lonchera? No, solo traje un bocadillo Me encantaría comerme un bocadillo ahora ¡Yo también! ¿También trajeron bocadillo? Seguro que sí Los compartiremos contigo ¿Sí? ¿Varán? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué amable de su parte niños! ¡Ay sí! ¡Muchas gracias! Vamos allá adentro a comer ¡Es una buena idea! ¡Y vamos para allá adentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja mi pelota! ¡Yo no quiero regalarla! ¡Ay vaya! ¡Ya quiero probar un sabroso bocadillo! ¡Ay! ¡Cuánta comida sabrosa! ¡Todo se ve delicioso! Todos trajeron una gran variedad de bocadillos saludables No son unos simples entremeses ¡Ay sí! ¿Qué es un entremi... entremos... ¿Qué es eso? Un entremes es un alimento preparado con diferentes clases de comida ¿Crees que haya suficiente para todos nosotros? ¡Yo creo que sí! ¡La lonche! ¡Porque también traje unos bocadillos para compartir! ¡Qué felicidad! ¡Toma, Scott! ¡A probar! ¡Un bocadillo muy sabroso! ¡A probar! ¡El comer uvas es genial! ¡A probar! ¡Un apio delicioso! ¡A probar! ¡Zanahorias, ¿qué más da? ¡Si quieres algo dulce o algo muy crujiente! ¡Con fruta y vegetales sé que te divertirás! ¡El alimento es bueno para ustedes! ¡Toma, hermanita! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡De nada, hermanita! ¡A probar! ¡Unas dulces mandarinas! ¡A probar! ¡Unos duraznos o melón! ¡A probar! ¡Unas riquísimas bananas! ¡A probar! ¡Sí! ¡Son de lo mejor! ¡Si quieres algo dulce o algo muy crujiente! ¡Con fruta y vegetales sé que te divertirás! ¡A probar! ¡A probar! ¡A probar! ¡A probar! ¡Si quieres algo dulce o algo muy crujiente! ¡Con fruta y vegetales sé que te divertirás! ¡Seguro que sí! ¡Toma todo! ¡Ay! Realmente me gustó que compartieran sus bocadillos. Compartir no es solo obtener algo. Es dar algo también. Lo sé. Muchas gracias por compartir su comida. ¡Gracias! Me gustaría compartir algo. Pero si regaló mi pelotita, me sentiré muy triste. Bueno, sé una historia que te ayuda a entender cómo compartir. ¡Hace sentir bien a la gente! Bueno, y empieza con, ¿Érase una vez? ¡Por supuesto! Algunas de las mejores historias comienzan con, ¿Érase una vez? ¡Aww! Vengan, les mostraré. Si escuchas decir, Érase una vez, es que un lindo cuento contarán. Y cuando digo yo, Érase una vez, aventura sin igual voy a narrar. Érase una vez, es como una señal para que tu imaginación vuele al parís de los cuentos con hadas buenas o un dragón. Érase una vez, Érase una vez, una historia contar, un cuento narrar. Con todos y en cualquier lugar, Érase una vez, Érase una vez. Una historia contar, un cuento narrar. Si escuchas decir, Érase una vez. Si escuchas decir, Érase una vez. ¡Guau! ¡Bien! ¿Qué cuento tienes, Barney? Bueno, se llama la gallina compartida. ¡Papáganle, mi querido! Pero necesitaré un poco de ayuda para contarla. ¿Quieren ayudarme todos? ¡Claro! Entonces, aquí vamos. Érase una vez, un ancianita amable que iba por un camino rumbo al mercado. Y llevaba diez huevos dentro de su canasta. Piketty, Piketty, mi gallina pone huevos y es muy fina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Todo el mundo quiere ver a mi gallina huevos poner. La mujer encontró a un viajero en el camino y no se veía muy feliz. ¡Hiketty, Piketty, aquí estoy! ¡Un problema tengo yo! Mi gallina se escapó y sin huevos me dejó. La ancianita estaba feliz de compartir algunos de sus huevos con el viajero. ¡Hiketty, Piketty, sé qué haré! Unos huevos te daré. Uno, dos, tres y uno más. Tu canasta llena está. ¡Oh, gracias! ¡De nada! La ancianita amable se sintió muy bien después de compartir algunos de sus huevos. Pero al seguir su camino pronto se encontró con más viajeros. ¡Hiketty, Piketty, qué vamos a hacer! No tenemos huevos para comer. Nuestra gallina se escapó y sin huevos nos dejó. De nuevo, la ancianita estaba feliz de compartir sus huevos con alguien que no tenía ninguno. ¡Hiketty, Piketty, secaré unos huevos les daré! Uno, dos, tres, uno, dos, tres, ya tienen huevos para comer. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Muchos días después, la misma mujer viajaba por el camino. Y esta vez no tenía ningún huevo. ¡Hiketty, Piketty, mi gallina! Ponía huevos y era fina. Se salió y se perdió. Y sin huevos me dejó. De pronto, vio a los tres mismos viajeros a quienes les dio sus huevos tiempo atrás. Sus huevos habían empollado y ahora entre todos tenían cinco gallinas. Cuando vieron a la mujer que compartió con ellos, la recompensaron con un obsequio propio. ¡Hiketty, Piketty, esto haremos! ¡Unos huevos te daremos! ¡Uno, dos, tres y uno más! ¡Eso es por tu bondad! ¡Oh, gracias! ¡No hay problema! La amable mujer descubrió que cuando compartió, hizo felices a otros. Y hacer felices a otros, la hizo sentirse feliz también. Y cuando los viajeros compartieron sus huevos, se dieron cuenta de lo mismo. Compartir hace sentir bien a todo el mundo. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Ay, me gustó el huevo! ¡Qué divertido! ¡Me encantó la señora de ese cuento! ¡Fue muy buena amiga! ¡Ciertamente lo fue, Baby Bop! ¡Ay, debió haber sido una excelente amiga para haber regalado todos sus huevos! ¡Ya lo creo! ¡Sí! Y con eso hizo feliz a otras personas, ¿verdad? ¡Y las hizo muy felices! ¡Ajá! Barney, creo que estoy lista para compartir ahora. No tienes que hacerlo si no quieres, Baby Bop. Pero, ¿sabes algo? ¡Sí quiero hacerlo! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Observen! ¡Oh! ¡Se lo he vuelto! ¡Esa acción fue muy linda de tu parte, Baby Bop! ¡Sí! ¡Un momento! ¡No me siento triste para nada! ¡Y tampoco quiero mi pelotita de vuelta! ¡Creo que alguien tendrá la oportunidad de jugar con ella! ¡Estoy seguro de que hará alguien muy feliz! ¡Sí! ¡Espelantará! ¡Tenías razón, Barney! Compartir te hace sentir bien por dentro. ¿Lo ves? No es tan difícil compartir tus cosas. Tus cosas debes compartir. ¡Sí! Tus cosas debes compartir. ¡Claro que sí! Con tus amigos tus cosas debes compartir. ¡Eso es algo estupendo! Tu turno debes... ...esperar. ¡Oh, sí! Tu turno debes... ...esperar. Así se dice. Si estás jugando tu turno, debes esperar. Si un amigo llega a jugar... ...no es bueno escuchar. Es mío, es mío, 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 mío. El juguete es mío. ¡Devuélvelo ya! ¡Ay, no era en serio! Compartir hace felices a todos. Pueden mostrarme lo que ustedes comparten... ...al compartir. ¡Demuestras tu amistad! ¡Al compartir! ¡Demuestras tu amistad! ¡Al compartir con tus amigos! ¡Demuestras tu amistad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si quieres hacer lo correcto, ser compartido está perfecto. Si compartes tus cosas, ya verás que podrás divertirte mucho más. Tus cosas debes... Tus cosas debes... ...compartir. ¡Compartir! Y así te vas... ...y así te vas... ...y así te vas... ...a divertir... ...a divertir. Tus cosas debes compartir. Y así te vas a divertir. Con tus amigos tus cosas debes compartir. ¡Genial! ¡Qué divertido! Creo que a muchos niños les encantarán los juguetes que ustedes donaron. ¡Sí! ¡Claro! ¡Oh! Acabo de pensar en algo, BJ. Tenemos más juguetes en casa que podemos compartir. ¿De veras? Foxy, voy por ellos en este momento. Hay una muñeca, unos patines, un balón nuevo de baloncesto... ¿Qué? ¡Mi balón! ¡Adiós, BJ! ¡Adiós, BJ! ¡Adiós, BJ! Estoy muy orgulloso porque compartieron sus juguetes. Y creo que deberíamos compartir una cosa más ahora mismo. ¿Tú crees? ¿Qué? Un gran, gran abrazo. ¡Te quiero yo y tú a mí! Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. ¡Te quiero yo y tú a mí! Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. ¿Quieren venir a cenar a mi casa? Creo que compraron pizza. Eso se oye bien, le preguntaré a mamá. Yo también, adoro la pizza. ¡Adiós, BJ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Suerte! ¡Nos vemos! ¡Oigan, espérenme! ¡Oigan, espérenme! ¡Gracias! ¡Gracias!